El desempleo en América Latina tendrá un leve aumento este año y el panorama laboral para la región podría empeorar, pues al menos 25 millones de personas buscan empleo y no lo consiguen, según el informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo. Los mercados de trabajo de América Latina y el Caribe atraviesan por un momento de incertidumbre reflejado en una leve alza de la tasa de desocupación regional, que llegó a 8.1%, lo cual podría empeorar si el crecimiento económico sigue siendo débil, señaló este martes la organización en su informe anual regional. La situación del mercado de trabajo es compleja, expuso Juan Hunt, director regional de la Organización Internacional del Trabajo, al presentar en Lima, Perú, el informe panorama laboral de América Latina y el Caribe 2019. La tasa de desocupación regional promedio estimada para el cierre de 2019 es de 8.1%, una décima porcentual por encima del 8.0 de 2018. Es una alza leve, pero aún así significa que más de 25 millones de personas están buscando empleo activamente y no lo consiguen. Esta tendencia al alza del desempleo podría acentuarse y llegar a 8.4% en 2020 si la región continúa enfrentando una situación de crecimiento económico moderado. El alza de la desocupación fue predominante en América Latina, donde se registró una subida en 9 de 14 países. En el Caribe angloparlante, en cambio, hubo un descenso del desempleo de 0.7 décimas. El informe destaca la relevancia de Brasil y México en el promedio regional. El panorama laboral dice que sin incluir a estos dos países, la tasa de desocupación promedio registraría un aumento más pronunciado, de 0.5 décimas porcentuales, de acuerdo con los datos al tercer trimestre de 2019. Al referirse al papel de la mujer en el sector laboral, se insiste en que pese al aumento de su participación, que llegó a 50.9% al tercer trimestre de 2019, esta sigue estando más de 20 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres, que es de 74.3%. Los datos disponibles para 2019 indican que la desocupación femenina subió 0.2 décimas porcentuales en el promedio regional, a 10.2, mientras que la de los hombres se mantuvo sin cambios en 7.3.